Mi amor, ¿me estáis afuera? Dios mío, me encontraste con el pulpo en la boca. La verdad que me estoy comiendo ese pulpo con papas es algo espectacular. Mira nada más. ¿Qué te parece si compartimos este plato con nuestros amigos de YouTube? No, este plato no. Este plato es mío. Vamos a compartir la receta. ¡Vamos! Para nuestros platillos, amigos, necesitamos nada más el pulpo que hoy es nuestro protagonista. Lo vamos a introducir en una olla con agua. La nuestra ya está hirviendo. ¡Listo! Y agregamos un poquito de verdura para vegetales, para el sabor. Claramente lo que vamos a poner adentro es a gusto, señores. Nosotros pusimos sédano, carota y cipolla para un mejor sabor en el agua. Ahora esperamos mínimo 40 minutos para checar nuestro pulpo. Y lo controlamos. Aquí depende del sabor que ustedes quieran transmitirle a su pulpo porque depende del platillo que quieren cocinar. A muchas personas no les puede gustar algún ingrediente, etc. Entonces cosemos nuestro pulpo con algunas hierbas o vegetales que le den un poquito de sabor diferente. Y lo que va a suceder es que el pulpo va a quedar con un sabor extraordinario. Entonces dejamos el pulpo tapado. Entonces vamos al siguiente paso. Ok, el siguiente paso aquí vamos a limpiar bien nuestras papas. Vamos a quitarles la piel y cortarlas en cubitos medianos para después pasar a coserlas. Yo ya tengo por aquí preparada mi agua que estoy esperando que hierve. Es importante decir que nosotros compramos un pulpo grande porque vamos a hacer tres diferentes platillos. Este es uno de ellos. Vamos a recalcar que nosotros vamos a usar alrededor de dos papas grandes, que tengo aquí dos pequeñitas y una grande, porque vamos a usar solamente cuatro tentáculos de nuestro pulpo. Vamos a hacer cuadros medianos. Cuando nuestras papas están listas y el agua está hirviendo, vamos a dejarlas hasta que estén un poco más suaves. La única manera para saber si nuestras papas están listas, amigos, es probarla. Para el pulpo, amigos, es un poquito más diferente porque para saber si están listas, tienes que enforquetar, enfilzar. Una vez que está mórbido, ya está listo nuestro pulpo. Ok, cuando nuestras papas están listas, las ponemos en un recipiente para poner un chorrito de aceite de oliva y un poco de sal a la espera de que se enfríen. Bueno, ya porcionamos el pulpo. Bueno, ya porcionamos el pulpo que vamos a utilizar para este plato. Estos son los cuatro tentáculos que elegimos y la cabeza. Entonces vamos a empezar a cortar nuestro pulpo. Miren que suave quedó. Obviamente un toque de aceite de oliva y sal. Pusimos nuestro pulpo con las papas listas en un pul y vamos a agregarle un chorrito de aceite extra virgen de oliva. Agregamos agua, cortados, perfecto, y un poquito de peregrilla. Y listo. Espera, espera, falta un poquito de pimienta negra. Pusimos un poquito para que vea un toque más delicioso. Perfecto, entonces después del último ingrediente vamos a mezclar todos. Muy importante porque son todos sabores frescos. Lo vamos a agregar en el refri uno a uno. ¡Kabum! Nuestro pulpo con papas está listo amigos, ya está bien frío. Esto es un antipasto plástico italiano que se come en el verano por el punto que está frío y que te da muchísimo gusto. Es un plato sencillo que pueden hacer también para ustedes en casa con pocos ingredientes, pero saludables. En Italia, un antipasto es el platillo que se come antes del plato fuerte, entonces esto nos da pie de comer un poquito y después degustar cosas deliciosas. Esperamos que les gustó este video. Suscríbanse, toquen la campanita que diario subimos videos. Correcto, y no se olviden de comentar si les gustó el video claramente. Así que vamos a hacernos muchos más juntos. ¡Chao! ¡Chao! ¡Buen apetito!